Podemos dar por iniciado el octavo capítulo de Densit Podcast. Bien, hay que aplaudir siempre al principio. Bravo, aplauso, aplauso. Muy bien. Y en el episodio de hoy, una persona que, de hecho, no es la primera vez que se pasa por este stream. Hablar de bailes sí, pero no sé si te acuerdas, Heri, que en su día hicimos algún directito comentando batallas. Es superdad. Vale, pues no sé si has visto que he hecho el vídeo este para entrar en COI, para lo de streamers. No lo he visto, no lo he visto. He visto algo por ahí por encima. He puesto un clip donde salimos tú y yo comentando batallas. Hostia, pues lo tengo que ver, ¿eh? O sea, sale un segundo, que es como para decir lo que hacía yo antes en Twitch y tal, pero está ahí. Entonces, una persona que, como digo, no es la primera vez que pasa por este stream. Un aplauso, un fuerte aplauso para Heri Cuadrado. Bravo. Hola. Bravo. Yes, let's go. Que si hacemos así en el chat y ponemos exclamación invitado con el arroba este así, raro. He puesto invitada, perdón. Nuestro invitada. Bueno, no pasa nada. La invitada de hoy es Eric. Le podéis seguir en su Instagram. Ahí lo tenéis. Link en Instagram. Y vemos todas sus cositas, ¿de acuerdo? Que de hecho, luego te dejaré hacer spam de algún Instagram que supongo que te interesará compartir por ahí. Vale. Vale, ok. Entonces, Eric, para empezar, bueno, lo primero, muchas gracias por aceptar el podcast. Nada, un placer. Hemos hablado bastantes veces también de cosas de baile. Me acuerdo de alguna noche hasta tantas hablando. Ya ves, sí. Pero hace tiempo, la verdad. Hace tiempo. Entonces, bueno, para empezar, como siempre, breve presentación de quién es Eric Cuadrado, qué relación tiene con el mundo de la danza, desde hace cuándo, qué cosas ha hecho, qué tal. No sé. Expláyate. Yo digo, normalmente digo breve resumen, pero de resumen nada. Tú di, cuéntanos tu vida ahora mismo. En relación al baile. Sí, por favor. Sí, no te imaginas. No quiero saber qué has comido hoy. Lo siento. Te imaginas. El baile, un poco. Vale, sí. Bueno, empecé a bailar sobre los diez años, nueve. Empecé a bailar autodidacta, Michael Jackson. Y le di duro a eso mucho, incluso de actuar en algún show. Y a la vez jugaba a fútbol, pero se fue como apagando y lo del baile iba subiendo hasta que me empecé como a motivar mucho. Ya me empecé a metí a hip hop sobre los once, doce, por ahí. Y total funky, ¿eh? Hacía funky, que flipas. ¿Qué me lo diría ahora? Y pues al poco, creo que al año o así de apuntarme a una escuela, empecé con competición. Que es más o menos por el mundo que he estado yendo todos estos años. Entonces empecé a ir por competición. Entonces cuando tú vas a una competición empiezas a ver ya distintos grupos, empiezas a ver gente que te gusta, estilos. Porque yo no sabía de estilos. Yo venía de algo que Michael Jackson y ya. No sabía qué era ni pop y loki, no sabía nada. Y pues nada, me interesó formarme un poco. Me metí en old school. Y pues de la nada surgió algo, no sé cómo, que al año siguiente estaba compitiendo en Climax, en algo totalmente opuesto. Que de repente. Y pues ahí he ido, a partir de ahí, mi vida ha ido encaminada por ese estilo. Tirando por competición. Me empezó a llamar mucho la atención hacer shows y tal. Y pues nada, pues he competido bastantes años. Y diferentes grupos de todo. Desde, pues eso, desde un Climax a un Academics a, no sé. A, no sé. Distinto. Y pues ahí es donde me ha ido llevando la vida. A competir y tal. Y pues hasta ahora, que me como desde hace pocos años, como siendo yo el coreógrafo y probar yo a hacer cosillas. Y pues ahí estoy. Perfecto. Súper. ¿Alguna cosita más? O yo creo que está bastante bien. Está bien, ¿no? Está bien. Me ha sorprendido. O sea, desde los 10 empezaste como autodidacta. Y hasta los 12 o así no te metiste a una academia, digamos. O sea, fueron dos años de bailo porque lo veo en internet o tal. Sí, sí, sí. Y veo vídeos y me gusta y quiero imitar esto, ¿no? Digamos. Literal, literal. Vídeos y bailar, bailar. Pero me traba todo el día, ¿eh? Todo el día, todo el día, todo el día. Y nunca había pensado en apuntarme a una escuela. También me da vergüenza. Pero sí, sí. ¿Y empezaste el rollo la típica escuela, pues así de más de tu barrio y tal? O ya dices, a esta escuela, ¿dónde está todo el mundo? No, no. Ojalá, ojalá. Ojalá tener esa cara y ir directamente a esas escuelas. No, no. Yo en un colegio que tenía al lado. Exacto, sí. De historia escolar y me metí ahí. Y ahí le di. Genial, Eric. Pues vale, antes de empezar así como a sacarte más de la chistera, no sé si has visto algún capítulo, pero lo que hacemos es que la persona de la semana anterior dejó una pregunta al aire, ¿vale? Sin saber que eras tú el que venía ni nadie. O sea, la persona, Ana, no sabía a quién le hacía la pregunta. Entonces, empezamos pues siempre respondiendo esa pregunta y luego tú al final serás el que plantea una pregunta para el siguiente invitado o invitada, ¿vale? Siempre lo mismo, relacionado con el mundo del baile, que es Density Podcast. Pues eso. Vale, la pregunta es, es un poco extraña, pero a mí me ha gustado. Veremos. Vale, tú imaginas, estás en una clase de baile, ¿vale? Como alumno, como alumno. Y te dicen que tienes que dejar de tener uno de estos dos sentidos. ¿Vale? Puedes o, digamos, quedarte ciego y no ver o quedarte sordo y pues no escuchar nada, pero ves, ¿vale? O sea, uno o otro. Entonces, la pregunta va enfocada a, pues, ¿cuál preferirías perder o cuál crees que es más importante mantener para poder seguir bailando? No sé. Por ahí va un poco la pregunta. Es un poco abierta, pero es eso. Si te quitan o la vista o la oída. No, lo tengo claro. Lo tengo muy claro. Yo prefiero que me quiten la vista. Vale. Lo tengo muy claro. Lo tengo... Es algo que, además, yo asocio a la hora de explicar coreografías. En plan... Yo explico para sordos. O sea, para ciegos. ¿Sabes? Como si no me estuvieran viendo. Como si de verdad no sepan lo que están viendo. Y aunque a veces lo vean como muy obvio, prefiero explicarlo para todo el mundo de una manera como si no me vieran. Tal cual. Y de esa forma es como conciencia corporal, ¿sabes? De dónde tienes tu peso, dónde vas, dónde... Que no tirar y ya. En plan, me gusta usar ese método. Entonces, lo tengo claro. Prefiero que me quiten la vista. Y además que si no escucho, qué groove tengo. Es que no... Sí, tal cual. Yo también alguna vez le he dicho a mis alumnos, perdonad si explico hasta cómo poner el dedo del pie, pero es que me gusta dejar claros cómo son los pasos, ¿vale? Pero entonces, claro, esto es siendo profe, digamos. Siendo alumno, la respuesta sería la misma. Yo creo que sí. Igual. Yo creo que sí. Pero claro, si hubiese un profe que quizá no explica las cosas de una forma... Claro, hablando, no lo explica, rollo muy detallado y tal, te podrías perder bastante. Sí. Pero, ¿y crees que, por ejemplo, si viésemos pero no escuchásemos, de alguna forma podríamos adquirir alguna memoria así técnica de... Que clavásemos la música. O sea, tú no sentirías nada porque no la oyes y tal, pero dices... En mi mente calculo los timings y la estoy clavando en la música, ¿sabes? Creo que se escucha y que la gente que no oye se mueve por vibraciones. Claro, ahí entra eso también, sí. Eso también. A ver, qué complicado. Sí, a ver, sí, porque tú ya al leer los labios y ves el ritmo que te está cantando el profesor y los tiempos. Entonces tú sigues esos tiempos y ya. Pero no sé hasta qué punto te estarías bailando tú, ¿sabes? Porque tú estás siguiendo un tiempo y un ritmo que te está diciendo y tú tienes que estar pendiente a leerle los labios a esa persona y aprenderte ese ritmo. Entonces no sé hasta qué punto dejas de estar por eso y empiezas a bailar tú, ¿sabes? Ya, claro. O sea, tienes que tener un nivel tan grande de concentración que lo que es bailar, que al final es estar con la música. Vas a ejecutar, ¿no? Vas a hacer... Exacto. Así. Además que no... Que si no escucho la canción es complicado. Que me conecte. A mí... Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, te dicen... Oye, te tienes que aprender esta coreografía. Sí o sí. ¿Qué sería más fácil, ¿sabes? No tener vista o no tener oído. O sea, para aprendértela la coreografía como tal, yo creo que te la aprenderías más fácil viéndola. Viéndola, sí. Y intentas ejecutar los pasos en el tiempo, pues, contándolos en tu mente. Vale, tarda cinco segundos. Si buscamos eficacia, claro, depende del profesor que tengas, pero buscando eficacia, y hablamos así en general, sí, obviamente, si lo veo, es más fácil. Sí, sí, sí. Pero, de preferir, yo prefiero... Exacto, exacto. Vale, me parece... O sea, ya está. Ese era el matiz. Dice Laura, por ejemplo, la ejecutas más rápido viéndola porque inconscientemente copiamos. Claro, pero al no oírla, ¿sabrías copiar los tiempos de la música? Yo creo que sí. Podríamos hacer un día la prueba, eh, tío, de quedar unos cuantos. Es decir, no voy a hablar. Simplemente voy a hacer la coreo así, sin hablar. Pues, fuá, ojo, eh. Sí, también, pero claro, si tú marcas el ritmo con el cuerpo, ¿sabes? A eso me refiero. Si tú marcas bien y lo clavas bien, o lo que sea, pues yo qué sé, un pisoteo y tú haces pum, ka, 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 pum, pum, no hace falta hablarlo. Tú ya entiendes que el ritmo es pum, ka, 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 pum, pum. Pero claro, si es una coreografía extensa con unos sonidos y tal. Claro, pero eso no lo podéis escuchar tú tampoco, el pum, ka, 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 pum, pum. Simplemente. No, ya, ya. Tú verías a alguien y luego para poner la música, el coreógrafo la tendrían auriculares pero los demás no. Entonces, fuá, esto, tío, esto yo creo que da para hacerlo y grabar un vídeo para YouTube y ver el resultado. Yo creo que sería una pasada. Se cuesta, eh. No, no, es un reto, literal. Rubén, que veo que está por aquí por el chat Rubén, una persona que le va a el YouTube. Rubén, hazlo. Vamos a hacerlo. Me ha surgido esta idea así en streaming y lo vamos a hacer. Vale. Dice, por ejemplo, aquí Laura, ¿por qué hay veces que ejecutamos la coreo bien porque seguimos un poco a la masa o lo que hemos aprendido visualmente? Pero hay la tira de veces que no sabemos con qué va la música porque es algo que cuesta más tiempo de tener. O sea, para mí, lo hago mucho y lo hago con todas las edades. Para mí, muchas veces estamos como si no escucháramos, literalmente. O sea, yo creo que así baila mucha gente y yo me incluyo. Y en el momento que les dice, daros la vuelta, todo el mundo, ah, no, no, dar la vuelta, no, y el espejo. Ahí es cuando empiezan a escuchar y empiezan a ir con la música. Porque no hay otra cosa a la que te estás atento, ¿sabes? Si no te están copiando todo el tiempo. Claro, claro, o sea, el espejo en las clases de baile es un aliado, pero también un enemigo a la vez, ¿eh? Es malo, es malo. Para ciertas cosas. Es malo si solo te fijas en eso y si estás pendiente de cómo te ves, ¿sabes? Si estás pendiente a eso y no a ti. Claro. A realmente tú, tu movimiento interno, cómo moverlo, cómo entenderlo, cómo y tal. O sea, ¿crees que el espejo es una herramienta muy buena para lo que es un profesor, pero que para el alumno no es algo muy útil? A ver, yo creo que es como todo. En exceso no es bueno. Vale. Entonces, yo creo que sí, que para el alumno viene bien un espejo, porque claro, lo estás viendo y puedes ver al profesor, te puedes ver a ti, puedes ver a tus compañeros a la vez que lo estás haciendo y es bien. Pero claro, si tú te tiras toda la hora así, cuando te estás mirando a ti mismo, en plan, internamente, ¿sabes? De un movimiento, pues, yo qué sé, digamos, desde un groove desde el estómago, no lo estás sintiendo, no estás por ti. Estás por lo que se ve desde fuera. Entonces, en exceso es malo. Claro. Porque, por ejemplo, en los intensivos grandes, de estos que son en pabellones y tal, ahí realmente no hay espejos, ¿sabes? Entonces, mucha gente, quiero decir, yo he escuchado de mucha gente de, es que ahora sin espejo es un reto tal, oye, pues está guay eso también, ¿no? Sí, 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 literalmente. O sea, para mí es eso, que en exceso no es bueno, pero también creo que viene muy bien. Y más a día de hoy. Claro. Y como profe, el espejo, rollo, yo lo utilizo bastante para, no sé, para ver la energía de la clase y me sirve para darme cuenta si, por ejemplo, quiero hacer una, estoy montando el festival, ¿no? Y veo que van todos iguales o en el caso de llevar un grupo de competición, te aporta una visión muy amplia de ver cómo es la energía del grupo en general. Y si alguien, pues lo que sea, hace un paso un poco más descoordinado o lo que sea, pues te permite verlo, ¿no? Y no tienes que estar desde atrás ahí, no sé. No, es que desde hecho a mí, cuando, bueno, por ejemplo, competición, lo veo más claro viéndolo desde atrás, viendo el espejo, un plano general, que no desde adelante viendo a los niños bailarme, que es como el jurado lo ve. Pero lo veo más limpio y lo veo más claro todo en el espejo. Se entiende todo más, ¿verdad? Totalmente, ves la energía del grupo en general. Qué curioso, ¿eh? Estamos desde atrás de la clase, tenemos a nuestros bailarines de espaldas y lo que nos fijamos es en el espejo. O sea... Literal. Es todo chulo. Entonces, a mí lo que me pasa mucho es el plano general lo tengo como muy bien. De que a mí, pues, 30 personas y una persona al lado del todo, yo qué sé, hace esto, cuando no toca, es que lo veo, ¿eh? Pero al momento ya me viene muy bien. Yo eso lo he hablado muchas veces. Yo creo que pasa, o sea, que es guay que creo que nuestro cerebro sea así porque cuando ves algo muy todo uniforme y de repente alguien hace algo diferente, tu cerebro automáticamente, pum, dice estímulo ahí. Sí, ese es equivocado. Y eso es una pasada, o sea, eso es del cerebro. O sea, no es... Nadie tiene ese don y no lo tiene. Lo tiene todo el mundo. Es reflejos, creo yo. Y es un reflejo, o sea, es algo de la naturaleza que nos ha brindado el Señor que nos ayuda mucho a los que coreografiamos cosas para ver eso, ¿no? Y a los que juzgan también para verlo. Decir, oye, oye, aquí este... Es como verlo en un vídeo. Es como cuando te pones el vídeo, tú lo grabas y entonces lo ves y dices, esto, esto, esto. Pues es en vivo, obviamente, pero lo ves desde una panorámica, ¿sabes? Es diferente, pero es distinto. Ahí me ayuda. ¿Verdad? Ahí me ayuda. Sí. Pues para que veáis este podcast, hablamos de... Hemos estado hablando de el espejo en las clases. Aquí hablamos de todo. El espejo. Aquí hablamos de todo. Claro, aquí, por ejemplo, en los campes, el jurado tiene esa vista panorámica de la que has hablado. Yo se me van ocurriendo así, ¿eh? En los campes, tío, ¿qué piensas que es mejor? Cuando el jurado está como bastante cerca o cuando está rollo más para atrás. Te pongo un ejemplo, que creo que lo entenderás. Urban Display, que están ahí delante, o Urbance, que creo que están un poco más para atrás, ¿sabes? A mí, a ver, pues a mí me salió mejor Urbance que Urban Display, pero para mí mis piezas son mejor de cerca. Vale. Porque creo que desde atrás se ve más lo que es la limpieza y tal. Porque tienes esa vista panorámica, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo ves todo más lineal, lo ves... Las líneas se ve todo más. Y a mí me ayuda más que de cerca. Vale. Totalmente. Pero bueno. ¿Por qué motivos? Porque me gusta meter mucha corio. En plan, mucho movimiento desde el estómago. Bueno, yo le llamo así, ¿vale? Movimiento desde el estómago le llamo como el groove de cada uno. De cómo usar por la extensión de su cuerpo, etc. Y creo que cada uno la tiene como muy personal. Es mucha personalidad para mí, el movimiento de cada uno. Entonces, es que es el centro de tu cuerpo. Es como pasas de un peso a otro. Es lo que utilizas todo para mí. Entonces, a mí mis montajes son sucios. Costan mucho de limpiar. Aunque use cosas visuales, está mucho el movimiento de las personas que tengo. Entonces, de cerca creo que van a valorar más el hecho de que bailen bien del movimiento que estén utilizando. Porque es complicado. Porque me gusta trabajar un movimiento complicado dentro de lo visual o de la limpieza. Yo creo que me favorece de cerca. Creo. O sea, buscas un poco más como transmitir la energía que generan tus bailarines a través de su movimiento. Que transmitir eso, que no, pues que se vea un bloque de gente haciendo visuales genial, perfectas, tal, ¿no? Claro, que me parece estupendo. Pero a mí me gusta que todos están ahí por algo. Y esa energía que me transmite a mí que muchas veces te dan como ahí la piel de gallinita. Pues eso que tiene cada uno y esa personalidad que tiene cada uno con sus cosas. Con, yo que sé, pues cada uno tiene su vida, sus rayadas, sus entrenamientos en casa, en la calle, lo que sea. Pues quiero que se vea reflejado de cada uno, ¿sabes? No me gusta como tan, que aunque sea un grupo, me gusta que se vea cada uno. Entonces, yo creo que sí. Qué interesante. Porque yo, por ejemplo, o sea, no he llevado nunca ningún grupo de competi, ¿vale? Pero por lo que a mí me gusta o tal, creo que lo que buscaría es que aunque haya 15 bailarines, que parezca que hay solo uno, ¿sabes? Que es todo un bloque de ejecución muy guay. Pero es eso, y que la energía sea toda una y que no sea, o sea, que no se vean como la de individuales, ¿sabes? Que todo el mundo consiga que sea uno. Pero vaya, ¿qué es eso? Al final creo que son gustos, no hay ni nada bueno ni nada malo. No, no, claro, porque si es lo guay. Si es lo guay, si todos hiciéramos lo mismo, sería aburrido. Completamente. Y cada uno, pues, en lo que monta y en lo que coreografía, pues busca lo que más le gusta o lo que más le transmite y todo eso. Totalmente. A mí me parece bien todo. Genial, genial. Y entonces, bueno, ya que hemos entrado aquí en competición, montar y tal, una de las cosas que quería hablar contigo es, pues, el proyecto en el que te encuentras ahora, ¿no? Que es una compañía. Vale, entonces yo quiero dejar bien claro el concepto de compañía. Porque, ¿qué pasa? Que veo a veces academias de danza, ¿vale? Que dicen, creo una compañía. Es algo que eso, o sea, no entiendo. Quiero decir, que una academia de baile diga que crea una compañía es algo que como hace que mi idea de lo que es una compañía choque. Para mí una compañía es bailarines individuales o uno que junta a bailarines individuales de diferentes sitios y crea una compañía, pero que no tiene lugar físico como tal. O sea, sí, ensaya en X sitio, pero es que al final como una compañía que podría ir a hacer espectáculos a tal sitio o eso, o compite o hace lo que sea. O sea, claro, cuando ya es una academia ya tienes ese lugar formado. Es que no sé. ¿Tú qué concepto ves de compañía? Por eso que yo no lo tengo claro, por eso me rayo. Yo es que le llamo compañía por llamarlo X. Vale. Porque no hay nombre como tal para lo que para mí, o sea, yo le he llamado sobre todo, normalmente pues pones el Dance Company o Dance no sé qué. Yo he puesto Dance Family o porque yo busco como gente alrededor mío que me aporte cosas guays, ¿sabes? Y que haya buen rollo siempre. Entonces, le llamo compañía por llamarle X porque somos más de un grupo y porque somos bastantes, entonces pues le llamo compañía. Pero sí, no sé, es por llamarle X. Muy bien. No sé. Alguien del chat, mientras hablamos de otra cosa, si alguien del chat sabe o cree saber o tiene una idea de lo que es una compañía o hay una definición, pues estaríamos encantados de saberla. Y nada, un poco que eso, ¿cuál fue tu motivación a la hora de decir, pues mira, quiero hacer esto, me apetece llevar dos grupos? Porque al final, por ejemplo, sé que llevas grupos de competición y además tienes una formación, ¿verdad? Sí. ¿La formación la cuentas dentro de la compañía como tal? Sí. Vale, ok. Entonces eso, un poco pues cómo te surge y eso. Vale, pues surge desde hace muchos años que yo siempre lo he querido hacer. Pero a mí no me gusta como, no me atrevo tampoco como tirarme a la piscina. Me gusta ir poco a poco, pues empecé creando un grupo con una persona al lado mío que me ayudaba. Entonces yo le iba aprendiendo a esa persona que sabía mucho más. Luego empiezo como a trabajar yo solo un grupo, pero la he llevado a una competición como más discreta. E empiezo poco a poco a trabajarlo. Y luego sí que hice un grupo que a día de hoy pues no existe, pero fue una experiencia muy guay en el que me atrevo a hacer algo distinto a los grupos, a hacer algo distinto, que cada uno ponga su marca, ¿sabes? Y a partir de ahí me di cuenta que yo quería, que a mí me gustaría muchísimo llevar muchos grupos y hacer muchas cosas y tirar por ahí. Y ya el año pasado fue como el inicio de ese proyecto. Me ayudaron mucho, la verdad. Y pues nada, me salió bien. Tuve gente que confiaba en mí. Me salió la oportunidad de poder crear esto y lo intenté una vez más. Y lo he intentado y pues muy guay, la verdad. Y pues ha nacido esta compañía. ¿Cómo se llama? Entity. Luego al final del stream buscaré las redes sociales y os las paso también para que les sigáis. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo está siendo? Porque es lo que has dicho, al final has llevado grupos y tal. Pero, claro, es la primera vez como que tienes tú, digamos, el nombre. Entity, Dance Family, Entity Company, lo que quieras llamarle. ¿Cómo está siendo la experiencia así de primeras? Es rara. Es rara porque siempre lo he hecho con gente alrededor que me va ayudando, etc. O para apoyarte en alguien. Pero es satisfactoria, en plan, es bien. Porque al final el que decides eres tú. Al final que si tú quieres un cambio es sobre ti. Si tú quieres adelantar algo lo haces tú. Me da como... A la vez me da como pánico. Porque pienso... Porque yo he estado en compañías. Entonces sé lo que se sienten, ¿sabes? Y quiero que todo el mundo como que esté bien. Entonces... Pero es bien. De momento estoy muy bien. Yo creo que estamos todos contentos. Estamos trabajando bien. Y bueno, pues... Que todo curro, pues... Pues va a buen camino. Y tiene un curro, pero bueno. Es bien, es bien. Me gusta. Súper, súper. Claro, o sea, es el hecho de que antes... Al final llevabas grupos, que es lo que haces ahora. Pero con la pequeña diferencia de que ahora... Estás... Solo... En ese proceso. Ya te digo, yo es que no puedo hablar mucho de esto. Y me gustaría poder porque no he llevado nunca nada. Pero cómo... ¿Qué diferencias le... O sea, o qué cosas positivas, por ejemplo, le ves a tener a alguien que te acompañe de alguna forma en ese proceso? ¿O cómo te han acompañado? ¿En qué sentido te han acompañado a ti en el proceso de tener un grupo o llevar...? Pues... Pues es... Es algo muy común en el baile. Pues, por ejemplo, cuando tú estás sacando... Vas sacando... Pues... Coreografías una pieza y sacas un poco de tu personalidad. Tú no sabes si eso va a gustar. Y siempre tienes ese miedo de... Gusta, no gusta, es bien, me atrevo, le va a gustar a la gente. Entonces, si tienes a esa persona al lado que es la que te dice... Esto está bien. Esto gusta. Esto lo puedes entrenar. Esto por aquí... O sea, es una persona de guía. Entonces, yo siempre me he rodeado de personas que me guían y que me han ayudado como a sacar esa confianza. Y de hecho, esta compañía, pues, a mí me daba como miedo. Y me da miedo. Pero me impulsaron a... Tira que así se va a ver toda tu personalidad, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí me han acompañado en cuanto a guía. De que no te sientas solo. Claro, pero un poco más creo que en cuanto a motivación, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo una persona a mi lado y yo le enseño mi trabajo y dice... Mira, quizá esto no gusta. Pero si es lo que te gusta a ti, no deberías como de dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que la persona que te acompaña es más en cuanto... Pues mira, se entiende. O lo veo... No de gusto, sino lo veo que tiene energía. O no lo veo plano. Más en ese sentido. No tanto en cuanto a gusto de lo que es la pieza de si me gusta la canción o no me gusta la canción. En eso no, ¿verdad? O sea, más en motivación. A lo mejor solo te dicen... ¡Guau, qué guay! Ya está. A mí es que guay, me da seguridad y es como... Pues tengo algo mejor. Y lo presentas y lo haces. Pero no para contentar a otra persona. Simplemente que tengas a alguien que sientas que si tú fallas, por lo que sea, pues tienes a esa persona, ¿sabes? Claro, y que pueda aportar también ideas diferentes o ideas nuevas que a lo mejor por ti mismo no habrías pensado. Que ahora las tengo, ¿eh? Que aún tengo gente así. Sí. Y es bien. Pero es más... Como más tirada a la piscina de más cosas yo, las decido yo y no voy a tener ese proceso de... ¡Ay, me ayudas! ¿Qué no? ¿Sabes? No, lo voy a intentar y lo tengo que sacar. ¿Crees que las personas del propio grupo, o sea, las personas que están en el propio grupo, pueden ser a la vez unas de esas personas que te acompañan y te guían en esa ayuda, digamos? Total, total. No, no. A mí mis alumnos me motivan mucho. Y de hecho yo hago que participen mucho. Yo siempre le he dicho, no es mi grupo. O sea, es el de todos, ¿sabes? Y eso siempre se dice y queda como muy bonito, pero lo digo de verdad. O sea, yo no siento como que... Sí, lo he coreografiado, Eric. Sí, guau, qué guay. No, lo hemos coreografiado todos. Y si, por ejemplo, yo necesito montar, digamos, Locking, y yo tengo alumnos que saben más Locking que yo, pues no voy a ir yo y, ¿sabes? Si creo que me pueden sacar algo y me pueden ayudar, pues me ayudan y lo hago. Y el grupo es de todos. Claro, y que te puedan aportar ideas o una cosa que tú tienes y dices, pues mira, oye, te dice alguien, oye, y quizás si lo cambias así se vería más tal y estar abierto a eso, ¿no? Al final a que te puedan... Es que creo que sería un poco inútil el cerrarte a... Es que tengo esta idea así y quiero que sea así y nada que se salga de aquí no lo quiero, ¿sabes? Claro, a ver, si es algo que yo tengo muy claro y ellos no tanto, ellos ya confían en mí, ¿sabes? Exacto, exacto. Lo vamos a sacar, pero es más que nada el hecho de tengo esta idea, porque yo soy mucho a veces de idea locas, ¿vale? Entonces, como, chicos, tengo esta idea. Y que digan, buf, venga, va, vamos, venga, a probarla. Eso a mí es lo que me ayuda. Si hay gente del grupo de Eric por aquí, ¿os pasa? ¿Pasa esto con Eric? Es que diariamente. Pone, ¿qué va, qué va? ¿No son locas sus ideas? ¿XDDDD? ¿Tiene pinta de ser irónico? Sí. Qué guay, pero sí, es lo que tú dices, ¿no? Si el grupo... Eric se te pira mucho. Que si tú puedes tener esa idea y el grupo, como lo que he dicho, es esa persona que te acompaña y te apoya en esa idea, adelante con ello, porque podrá salir y seguramente salga ahora. O sea, creo que si, por ejemplo, tú tienes esa idea muy clara y, pues, estás encaprichado en que quieres que sea eso y llega un stage muy avanzado de, pues, que queda poco tiempo para tal y no sale, creo que a lo mejor a veces los alumnos son los que te pueden abrir los ojos y decir, oye, Eric, sé que tenías esta idea, pero creo que no está saliendo. O sea, creo que es un... No, no, ya ha pasado, ya ha pasado. Ha pasado el querer meter... Yo qué sé. Pasó el año pasado. Había en la intro un mortal lanzado. La niña lo había hecho alguna vez, pero se cayó, ¿vale? Y de decir, vamos a dejarlo esto de lado, lo quiero, vamos a trabajar todo lo otro que queda todo el montaje y estar a un mes y que no saliera, que no salga y decir, vale, es que no, es que no sale otra cosa y ser otra cosa. Y, de hecho, si te fijas, el montaje del año pasado, la intro, es como... No es como la idea acabada. ¿Me estás hablando de Goti? ¿Me estás hablando? Sí. O sea, que el inicio, ¿crees que quizá no identificasteis a tiempo que esa idea no iba a salir y entonces...? No, no lo trabajamos bien y nos comió el toro. Vale. Nos comió el toro y dice el palo, Eric, que no queda tiempo, que no... Vale, pues se quita otra cosa, se aprende y ya está. Claro, y quizá no dio tiempo a trabajar esa cosa nueva lo suficiente, ¿no? Exacto, exacto. Y eso es lo que he cambiado. Que ahora, por ejemplo, este año esas cosas las estoy trabajando ya. O sea, yo le... Y no es un ensayo, haz esto. No, no, estamos cada semana, dale que te pego con eso a la vez que trabajamos lo otro. Bueno, guay. Y lo que yo decía es que estas cosas, ¿crees que es más fácil que el alumno se dé cuenta antes que el propio profesor? El alumno se da cuenta por miedo. Porque es algo que tiene que hacer, al fin y al cabo. No lo tengo que hacer yo. Entonces esa persona, por ejemplo, tiene que hacer un mortal lanzado, está en su cabeza cada semana diciendo... Uy, el mortal, uy, el mortal, uy, el mortal. Porque claro, tú a la hora de bailar el baile entero estás haciendo que la niña esté así, esperando a seguir la coria. Porque ahí debería de haber un mortal, ¿sabes? Entonces sí, el alumno se da totalmente cuenta. Es que está muerto de miedo, obviamente. Pobrecito. Pobrecito. Ya, es que... ¿Tú bailas en tu propio montaje? No lo sé. Oh. Está ahí. Ojo. Está ahí. No lo sé porque... Quiero verlo. Quiero verlo. O sea, sí que me gustaría como bailarlo. Y porque al final el montaje es como algo mío de aquí. Bueno, que al final es de todo, ¿no? Sí. Pero es algo que yo también quiero sacar, entonces es guay. Pero es que quiero verlo. No me lo quiero perder. Entonces tengo una pelea interna, aún no lo sé. Vale, vale. Ahí, ahí. Vamos a pinchar ahí. Porque a mí... Es algo que yo he pensado a veces. Tío, yo he bailado cosas, ¿vale? Que digo... Ojalá... Claro, pienso esto a veces. Digo, ojalá no estar bailando esto y estar viéndolo desde fuera, tío. Literal. A mí eso me ha pasado en el Dev Stone. En Jada, en el 2019. Con Pauli Defonso, tío. Que yo bailé eso, ¿vale? Y obviamente yo lo que sentí ahí no tiene sentido. Pero cuando acabé tal y... Y noté todo lo que... Pues eso, los sentimientos que se me habían pasado. Dije... Quiero ver esto. O sea, me encantaría verlo desde fuera. O sea, no ser yo el que está bailando, tío. Y ese es un conflicto muy tocho, ¿eh? Es que... Es que me ha pasado, mate, una vez. Y... Las últimas piezas, aunque sean grupos juveniles y tal, que las he visto, las he disfrutado muchísimo. Pero como nunca, ¿eh? Y además se pasa peor, pero... Pero gozar más. O sea, tengo esa pelea interna de que ahora mismo, a día de hoy, lo quiero ver. Buah. Pero yo... Eso también quizá depende del montaje, ¿no? Porque si es una idea tuya en la que quieres expresar algo que te ha pasado o algo que sientes... Hostia, bailarlo tiene que ser una locura, ¿no? Entonces... Es que es esa la pelea interna. Es eso. Pero... Y ver... Lo que tienes aquí... Verlo representado en ellos. Y que la gente lo detecte. Lo que... Que sepan a través de esas personas lo que tú tienes ahí. Eso también mola, ¿eh? Es que claro, es que ahí está la pelea. Ya te digo, tío. No sé. Es que no sé... Me pasa porque... En los festivales de baile de academias... Me ha pasado, tío, que digo... Tengo estas coreos que me molan, tal... ¿Qué hago? ¿Lo bailo con mis alumnos y me lo gozo y tal? ¿O cojo y lo veo desde fuera lo que mis alumnos reflejan dentro del trabajo? Y he hecho las dos cosas ya, tío. He bailado... Hay veces que he bailado... Y hay veces que no. Y hay veces que lo he visto desde fuera, tío. Es que además cuando lo ves desde fuera estás desde el lado del público. Si la reacción es buena... Es como... Buah, mi trabajo está funcionando. Y estás pensando... Que bailen bien, felices... Porque es que lo están consiguiendo, ¿sabes? Me pasó en el Urbans. En el Urbans me pasó... Y... Con las dos cosas que llevé... Y... Es lo mejor del mundo verlo. O sea... ¿Qué es lo que te pasó exactamente? O sea... Cuéntanos... ¿Qué fue ese día? ¿Qué pasó? Pues... Veníamos de todas las competiciones... De que... Estaba gustando el rollo que estábamos haciendo... Y era guay. Y... En el Urbans llegó un punto... No sé qué pasó ese día... Pero se levantaron los jurados... Se levantó el público... Con las dos piezas que llevé... Y... Y sentí como... Mucho calor de la gente... En cuanto a... A que vieron el trabajo guay... Y me venían... Me lo decían y tal... Y creo que el sentir eso fuera... A bailarlo... Es un poco mejor. Sí. Porque siente... Claro, porque es más difícil... O sea... Al final tú si lo bailas tú... Y lo tienes tú en la cabeza... Lo tiras y ya... Pero hacer que... Esas personas... Que no son tú... Logren transmitir... Lo que tú has querido hacer... No sé... A mí me fue muy satisfactorio... Ese día... Me gustó mucho... Y... Y me lo gocé... Muchísimo... O sea... Tú... Acabó de bailar Goti... Y tú no estabas bailando con Goti... Cuando... Acaba la música... Sí, hay un perrete, ¿no? Por ahí... Y dos... Y dos... No, no pasa nada... Cuando estaba bailando Goti... Y... Suena el último segundo de la música... Pose final... Y acaba... Se hace el pequeño silencio... Entre cuando acaban y empiezan los aplausos... Ahí... En el momento en el que empezaron los aplausos... ¿Qué... ¿Qué sentías? Es que yo... Tú sabes... Es que... No sé... No sé cómo es el cuerpo, Manon... Pero... Antes de salir a bailar... Ya sentía algo distinto... En plan... Espera... Un segundo... Sí, sí, tranqui, tranqui... Pequeña pausa... Pausa publicitaria, chicos... Anuncio que os coméis... No, es verdad... Se ha puesto una música... Y ya estoy... Ah... Sentí como que las cosas iban a salir bien... Pero no de pensarlo... Sino de que estaba tranquilo... Cuando los demás días estaba como un nervio... Que tenía encima de... Venga, va, tiene que salir... Tiene que salir... Por esas mismas cosas que... Habían cosas arriesgadas del palo... Que nos cambiaba el toro... Ya está... No hay más... Entonces... Ese día tenía mucha tranquilidad... Y me sentí como... La mitad del montaje estaba exhausto del palo... Así... ¿Sabes? Me lo estaba gozando mucho... Y estaba la gente al lado mío reaccionando como más que yo mismo... ¿Sabes? Y yo estaba como... Encima se te pasa volando... O sea... Se te pasa... Estás así... Pendiente... Y es lo que digo... También se pasa mal... Por el hecho de que... Si tú te equivocas tú... Yo sé que yo lo puedo solucionar... Vale... Pero si a una persona... Le hago hacer una subida... De un salto... Y esa persona se me cae... Yo no sé cómo va a reaccionar... Si yo veo a esa persona que reacciona mal... De que se pone mal... Me hace sentir... No esa persona... Sino me siento mal yo... Porque es por mi culpa... ¿Sabes? Claro... Porque le has hecho... Digamos... Hacer algo... A lo que quizás no podía... Acceder... Por sus capacidades... O por lo que sea... O... O no... O que simplemente se ha caído... Pero es que se ha caído... Porque yo le he puesto ese paso... Se ha caído... Porque yo le he dicho que se ponga en esa posición... Y justo pues ahí se ha tropezado... ¿Sabes? Lo que te quiero decir... Es algo que no muevo yo... Entonces... Es raro... Pero no sé... Ese día... Salió todo increíble... Y... Y ya no eso... Sino... Que está lo típico... Que entonces así... Y miras a ver cómo reacciona el jurado... Y ese día el jurado estaba... Muy... Con el grupo... Y la gente también... Y ellos mismos ya lo sintieron... Que cuando acabaron de bailar... Pues se iban a llorar... De que algo iba bien... Y luego... El otro grupo ya fue... Pues... Ya era fiesta... El otro... Ya era fiesta... Ya que se notaba que a la gente le gustaba... Y eso lo estaban pasando bien... Y ya está... Muy bien... Qué guay... O sea, claro... Eso es desde la perspectiva de coreógrafo... Y... Y... O sea, dirías que eso es... Como lo mejor que se puede sentir como coreógrafo... Lo que sentiste en ese momento... Sí, totalmente... Guay... Pues... Totalmente... A mí me pasó, tío... En lo que he dicho antes... En el de Beston... Yo creo que lo que me pasó ahí... Fue... Es... La mejor sensación... Como bailarín... Que... Que se puede experimentar, tío... Porque ese día... Yo me acuerdo... Que de... Entrar al escenario, tío... Y sentir... Te lo juro... Estaba en una... En una putísima nube... No es coña... Yo empecé a bailar y digo... Estoy en una nube... Con estrellitas por alrededor... Y... Y cosas, tío... Y... A cada uno de mis compañeros... Como bailando a la una... Y sintiendo todo lo mismo... Y... Y... Y eso ya acabé... Y el público estaba loco... Gritando... Aplaudiendo... O sea... Me sentí tan lleno en ese momento... Porque es que es algo que sientes... Y no sabes por qué... Desde un principio antes de que pase... ¿Sabes? Sí, me pasó... Creo que... Diez minutos antes de salir a bailar... Ya sentía eso, tío... De... Esto va a salir de puta madre... Claro... Es que eso... Eso mola mucho... Es bien... Yo creo que es cuando ves... Que la gente no está tan nerviosa... Además... Que la gente va como... Está focus... O está guay... Y siente la energía de los demás guays... Yo creo que... No sé... Hay algo que te despierta... Que dice... Estoy bien... O sea... Como bailarín también te ha pasado a ti... Eso esto que... Sí, sí... Un poco yo que he dicho... Totalmente... Totalmente... Qué guay... Me ha pasado mucho... En algún... Pues show... Festival... Lo que sea... De decir... Buah... Me apetece... O... Venga... Buah... Me apetece salir ya... Quiero salir ya... Porque es que me lo voy a gozar mucho... Sí... Totalmente... Y es lo mejor... Y luego salir... Acabar y dices... ¿Qué acabo de hacer, tío? Quiero... Quiero volver... Ya ha acabado... Claro... Es decir... ¿Ya está? Sí, sí... Es que yo bailaba... Rollo... Eran siete minutos y medio de montaje... Y dije... Una mierda... Han pasado siete minutos y medio, bro... Se te pasa como si fuera uno... Como un... Como un segundo... Porque... Acabezaba mil por hora... Pero un segundo... Y a la vez... Esto... Esto es frase... Verás... Fue como un segundo... Pero para mí también a la vez fue... Larguísimo... A la vez... No sé cómo explicarlo, tío... Pero yo... Porque están más atentos a lo que está pasando... En plan... Buah... Está pasando esto... Buah... Esta es como... ¿Sabes? Pero cuando lo acabas dices... Juanla... Qué corto... Pero en el momento lo estás viviendo tanto... Que lo sientes muy intenso... Y... Y eso, tío... No sé... Dice Rubén... Ojo con los porros, Carlos... Correcto, tío... Es que parece esto... Una fumada... O sea... Acabo de decir que cuando salí al escenario... Estaba en las nubes con estrellitas... Lo siento... Era así... ¿Qué pasa? No me juzguéis... Bueno... Qué guay, qué guay... Vale, pues... Vale... Momento de pausa... De realmente... No sé si tú tienes algún tema que hablar... O que quieras sacar... O que te apetezca... Decir... Sí, vale... Podemos hablar de... Ojo... Adelante... De algo... Yo es que tengo siempre... Una... Una duda... Que... A mí me pasa... Que tú cuando ves Instagram... ¿Vale? Ves como gente que... Todo el tiempo está bailando... Las 24 horas... Todo el tiempo... ¿Hasta qué punto sos bueno? Gracias... Gracias... Lo he dicho... Lo he hablado... Tío... Ya lo he hablado esto en otro podcast... Yo creo que es... Que llega un momento que es contraproducente... Tío... Es que... A mí me ha pasado... De estar bailando mucho... De estar un año... Bailar las 24 horas... Y pasa... No sé... Pasa unos meses... Es decir... Necesito algo... Necesito otro estímulo... Porque es que no... No lo soporto... Es que no estoy disfrutándolo... ¿Sabes? Porque me obligo a... Hacer algo que no me apetece... Es que yo creo que... Por muy bien que suene... Es decir... No... Es que... A mí me encanta bailar... Estaría bailando las 24 horas del día... Porque es mi pasión... Yo creo que eso no... Ni con el baile... Ni con nada... No es bueno... Ya... Porque necesito... O sea... Creo que el cerebro humano... No está preparado... O no está hecho para... Que estemos solo con una cosa... Y mucho más ahora... En la época en la que vivimos... En la que... Tenemos estímulos... Diferentes... Constantemente cada día... Tú te despiertas... Miras el móvil... A ver qué mensaje te ha llegado... Después miras la tele... Sales a la calle... Y tienes un cartel con anuncios... Vas al cole... O sea... Es todo el rato... Estímulos... Estímulos diferentes... Entonces... El hecho de estar... Repitiendo una actividad... Que por mucho que pueda ser diferente... Porque una cosa es popping... Otra cosa es tal... Son diferentes... Pero... El motivo por lo que tú lo haces... Sigue siendo el mismo... Que es... Pues... Aprender... Mejorar... Bailar... En general... Claro... Creo que es... Es importante... Como dice Laura... Por ejemplo... Dice... Descansar cuerpo y mente... Para luego tener energía... Para lo que te hace feliz... Y te motiva... Si te pasas el día bailando... La energía y tal... No la tienes igual... Sí... Es como... Cuando haces algo... Tanto tiempo... Deja de ser... Especial... Porque es rutinario... Claro... Claro... O sea... Bueno... Igualmente... Cuando le di mucho al baile... Fue cuando volví de Estados Unidos... Que eso te da como un chute... De... Bueno... Es algo nuevo... No... No... Tenía energía cada día... Me apetecía bailar cada día... Pero... Ya no solo de bailar... De que te canses... O... O de que tengas como estímulos todo el tiempo... Sino... Que también hasta qué punto es... Porque tú... Tú eres bailarín... Tú has montado... ¿Qué día no piensas en el baile? Ya no bailar... ¿Qué día no piensas? No... Ninguno... Es imposible... Claro... Exacto... Hasta qué punto es bueno... Ya... Porque no desconectas... ¿No? Claro... Entonces... Eh... Yo animo a probarlo... Yo lo he hecho... Un día no pensar nada en el baile... Pero nada... ¿Eh? Nada... Intentar... Como aferrarte a cosas que antes... Porque tú antes de bailar... Seguro que haces otras cosas... O aparte... O yo qué sé... Me gusta el béisbol... Me gusta el fútbol... Me gusta... Yo qué sé... Salir a cenar con mis amigos... Y... Y... A mí eso me ayuda mucho... Sí... Es peligroso... Porque si lo haces en exceso... Es como que lo dejas mucho helado... Que también me ha pasado... Y... Porque cuando te quemas tanto... Al final buscas el... Me quiero deshacer de eso ahora mismo... Porque me está quemando... No me está trayendo cosas buenas... Pero yo creo que si lo sabes controlar... Y te das ese... Descanso... Pero ya no de cuerpo... Sino de mente... Yo creo que ahí es bien... ¿Y lo has conseguido? ¿Algún día? Lo he conseguido muchas veces... En un día de cien... No he pensado bien en el baile... Sí... Sí... Pero claro... Tienes que saber encontrar... Que hay otra cosa que también te llame... Y te llene... ¿Sabes? Y... No sé... La cosa es... Tío... Que creo que... Por ejemplo... En mi caso... La danza es algo tan importante... O tan... De esto en mi vida... Que me es muy difícil... Por mucho que lo intente... Porque al final... Pues yo tengo... O sea... Yo juego a videojuegos... Yo pues... Veo streamings... Hago streamings... Pero... Y creo que tengo herramientas para un día... Es lo que tú dices... No ir a bailar... O sea... Puedo estar un día sin ir a bailar... Sin hacer cosas de baile... Pero... Indirectamente es algo tan... Que está tanto en mi vida... Tío... Que... Que el baile aparece... Porque por ejemplo... Quedar con mis amigos... Como bailo tanto... El círculo de amigos que tengo... Es del baile... Entonces... Me costaría mucho... El no pensar en el baile... ¿Sabes? Claro... Es eso... A mí me costó mucho... Pero... Claro... Entonces me aferrea el círculo que tenía de pequeño... Cuando no bailaba... Entonces... A partir de ahí... Empiezas como a... A trabajarlo... Pero obviamente cuesta mucho... Porque claro... Si yo tengo que montar aquí... Tengo que hacer montaje por allá... Tengo que pensar... Claro... Tú no puedes llegar... Tienes a 30 personas esperándote... No puedes llegar tú el mismo día... Y decir... A ver qué hago... No, no, no... ¿Sabes? Entonces... Sí que lo tienes en la cabeza... Pero... Creo que sí he llegado... A algún punto... De desconectar... Y... Y lo agradezco... Porque luego cuando vuelves... Es como... Guau... Qué ganas tengo de bailar... ¿Sabes? O sea... Tú crees que es importante por eso... ¿No? Por lo que he comentado un poco antes... El hecho de hacer algo... Siempre, siempre, siempre... Hace que pierda como esa... Es la cosa bonita... Que al final es lo que nos atrae... Que si lo dejas por un tiempo... O sea... Por un tiempo... Me refiero a un día a lo mejor... Y luego vuelves a ello... Lo coges como... Claro que es un día... Es como el que trabaja... Que tiene un horario de lunes a sábado... Ocho horas... Si tú tienes tu domingo... Pues tú no vas a estar ese día... Pensando en el trabajo... Tú estás pensando en... En relajarte... En... Todo menos eso... ¿Sabes? Entonces... Yo la aconsejo... Que a mí me viene bien... De algún día... Eh... No... Nada de eso... Y darle importancia a otras cosas... Como es algo que al final... Te gusta tanto... Que creo que los bailarines... La mayoría de los que bailan... Es porque les gusta... Sí... Porque es complicado... Si no te gusta... Ya... Eh... Es algo muy... O sea... Desconectar de algo que te gusta tanto... Es complicado... Es... Es muy complicado... Muy complicado... Porque de cualquier forma... Miro donde mires... O hablas a un amigo... Y es eso... Es como un círculo que tu vida... Ya solo es eso... O sea... A mí me pasó... Que cuando me metí tanto en el baile... Luego... Como si... Toda mi infancia... Que... Con los que me llevaba... Que si jugaba a fútbol... Que lo que sea... Como si fuera otra vida... ¿Sabes? Que haya vivido... Porque ya no es esa... Es raro... Es una formada... Es raro... Es raro... Pero es bonito también... Joder... No, no... Es... Es guay... Y a mí me encanta... Y a mí me encanta bailar... Y pienso mucho... Y... Y lo trabajo mucho... Pero... Pero es eso... Que hasta qué punto es bueno... Que... Ok... Que... Que... Ahí tenemos la reflexión... Que realmente pues... Eh... Es importante... Desconectar de estas cosas... Para no... Porque al final... Le tienes tanto amor... Que es algo que no quieres... Que se queme... O que se vaya a la mierda... Entonces darle también... Ese espacio... Como a muchas cosas de la vida... Darle ese espacio... Para poder... Eh... Disfrutarlo... Al máximo... Claro... Es que... Es que es eso... Es que es tu futuro... Si tú estás bailando... Bueno no... Hay gente que lo hace por hobby... O por... Porque creo que lo puede acompañar a su vida... Un complemento... ¿Sabes? Pero... Que tú no quieres quemar algo que te gusta... Obviamente... Claro... Que estás haciendo día a día... Si es que si lo quemas... ¿Sabes? Ya... Yo si llevo desde los... 9 años bailando... Ahora con 24... Adiós... ¿Qué hago? Buah... ¿Sabes? Es complicado... Sí, sí... O sea... Es lo que dices... Al final... Esta reflexión que estamos haciendo... Es para gente que... Que realmente... Cree y quiere... Que la danza sea parte de su vida... Siempre... Que luego hay gente que... Dí, dí, dí... No es eso... Que luego hay gente que... Que sé que está cada día bailando... Y que se me formo por ahí... Por ahí... Por ahí... Que doy clase aquí... Y que no se cansa... ¿Eh? Y... Olé... O sea... Me parece muy bien... Y ojalá... Siempre estén así... Y les envidio mucho... O sea... Yo es que envidio mucho... Y me da mucha rabia la gente que no para de bailar... Pero... Yo estoy en ese punto... Cada persona tiene al final su... Su proceso... Diferente... Y yo soy un poco igual... Yo no... No puedo tirarme 24 horas... Bailando... Formándome... Yendo a clases... Necesito mis... Mis tiempos también... Pero... Claro... Al final cada persona es... Es como... Como es... Claro... Súper... Totalmente... Pues dice por aquí... Laura... Si luego no sabéis qué tema sacar... Me gustaría preguntarle a Eric... Y que explique si quiere... Su manera de montar... Cómo se inspira... Cómo es su proceso... Para montar... Ah... Sí... Eh... Vale... Vale... Mira... Sobre todo... A mí me enfoco mucho... En... En la musicalidad... Y en la interpretación musical... Muy bien... Desde que aprendí lo que era... Me... Me centro mucho... Ah... No lo hago... Lo hago porque me gusta... Me nace... O sea... Es algo que me nace... Que sin querer... Eh... Escucho un ruido... Con una interpretación... Y es que tengo que hacerla... Y si yo a la hora de... De montarlo... Tengo que... Hacer unos pasos... Que para mí... Interprete el sonido que... ¿Sabes? Y le pongo una olla... Da igual lo que sea... Pero... Pero eso... Pero normalmente... Lo que hago para montar... Es... Mira... Como mejor monto... Es muy raro, ¿eh? No es haciendo freestyle... En plan de... Me pongo... Me pongo quieto... Venga... Hacer freestyle... Pongo esto... Pongo esto... Que también lo he hecho... Es... Cuando me pongo cascos... Y ando por la calle... Incluso... He montado shows... De... De un minuto... Un minuto y medio... Me pasó... El año pasado... Llevando una pareja... Que la monto... Esa... Es una calle larga... Pues en lo que empieza... Lo que acaba... La he montado entera... Hostia... Pero como idea... ¿Sabes? En plan... Las cosas que monto de coreos... Las monto andando por la calle... Yo creo que es porque me generan estímulos... Andar... No sé por qué es... Pero ese es mi proceso... Cómo empieza... Pero con la canción... Exacto... Con la canción puesta, ¿no? Andas con la calle... Y tengo que poner la canción... Y tengo que escuchar el trozo que me gusta... Entonces... Si... Si me gusta... Me la pongo y empiezo a andar... Empiezo a caminar... Si me veis por la calle así con los cascos... Y no escucho a nadie... Es porque estoy montando... Estoy trabajando... Estoy trabajando... Disculpa... Disculpa... Estoy trabajando... No me molestes... Estoy caminando... Eh, Yari, ¿qué tal? Perdona... Estoy trabajando... ¿Vale? Perdóname... Ah... Y... Yo creo que es porque me generan estímulos... Todo el tiempo... Porque no paro de moverme tampoco... ¿Vale? Entonces... Luego... Esas ideas... Que... Pues yo que sé... Suena a... Un par de bombos... Y tengo claro que ahí quiero clavar algo... Quiero clavar un movimiento... O me también viene el... Estilo... O sea... Me viene una imagen del estilo que quiero... Porque no... No me gusta como hacer solo... Eh... Bounce... Ya está... Todo bounce... ¿Sabes? Y solo... No... Me gusta ir variando... Que si tiene algo de locking... Voy a meter locking... Si tiene algo de locking... Voy a meter locking... Lo que me venga... Entonces cuando ya tengo eso identificado... Entonces es cuando voy a la calle... O a casa... Y empiezo a probar... Empiezo a probar... Y lo voy montando... Y la verdad es que... Es muy raro mi proceso... Porque... Eh... No lo acabo de ver... Hasta que doy la clase... De hecho cuando doy clase... Es cuando la estoy acabando de montar... Es decir... La tengo montada... A lo mejor hay 40 segundos... Pero cuando la estoy explicando... Como que... Como lo estoy explicando... Me doy cuenta de las cosas que tienen más coherencia o qué... Y siempre cambio... Siempre... Siempre la acabo de montar explicando... Es muy raro... O sea... En el mismo momento que explicas... Hay cosas que... Podrías... O sea... Puedes cambiar... Que en el momento de decir... Vale... Era esto al final... Pum... Lo pongo... Sí... Sí... Me sale solo... Porque lo voy a explicar y digo... No... Es que esto no es coherente... Coherente es esto... Y me nace... Y entonces... Lo cambio ahí... Y... No sé... Es raro... Porque no me veo como algo... Así... Así con mis coreos... Porque por ejemplo... Extraño... Pero a mí me gustaba como montaba más antes que ahora... Es... Es muy raro... Es muy raro... Pero... Porque... Pienso que... Todo el tiempo estoy como encontrándome... ¿Sabes? Entonces si ahora... Tiro más por un lado... Pues... Trabajo por ahí... Si tiro más por otro... Entonces es encontrar un punto intermedio... Pero no veo mis piezas... Hasta que... No las veo reflejadas en la gente... No sé cómo quedan... No sé si es guayo, ¿no? Claro, realmente... A no ser que sí que sea un... Como una fumada... Que digo... Guau... Si estoy súper motivado... Entonces sé que me gusta... Claro... Pero normalmente no... No sé... Sí, a ver... A mí me pasa un poco lo mismo... Realmente... Yo tampoco hago mucho lo del... Lo del freestyle... A mí... ¿Sabes lo que hago, tío? Yo tengo como una canción... ¿Vale? Y... Hay veces que tengo... Como... Cachos de la canción... Que digo... Aquí quiero que sea esto... Aquí quiero que sea esto... Y aquí quiero que sea esto... Entonces... La idea es... Tengo esas... Y lo que busco entre mí son los enlaces a eso solo... Sí... La conexión entre una cosa y otra... O sea... Lo que tengo claro son... Tres cosas... Y... El hacer los enlaces entre esas cosas... Es lo que hace que surja mi coreografía... Claro... A mí yo eso no lo puedo hacer... Me cuesta mucho... ¿Te cuesta mucho? Claro... Porque... Cuando hago así, así, así... Son diferentes tipos de groove... O de conexión... Entonces... Me cuesta llegar a esa conexión... Lo tiro de una... Siempre... Normalmente cuando monto de hecho... Lo monto... Y... Y como ya se ha premontado la cabeza... De andar... Yo mis coreografías... No tardo más de media hora... Ah, mira... O sea... Nunca... No suele... A no ser que sea una coreografía súper larga... Más trabajada... Pero... Media hora... Claro... Yo tardo bastante más... Por el hecho de hacerlo así... Tardo bastante más... Claro... No... Es que la forma de cada una... A lo mejor yo con tu forma... Tardo cinco horas... Claro... Porque me cuesta más... Al final... O sea... Creo que... Al hacerlo yo así... En clase... Voy con mucho más claro la idea de... Esto sí que me gusta... O sí que funciona... O sea... Yo nunca he cambiado algo... En clase... ¿Sabes? Claro... Como han dicho tú... Claro... Pero yo no es que lo cambie... Es como que formo la idea... ¿Sabes? Como si lo tienes en un croquis... Y lo acabas de ver... Pues... Es algo así... No sé... Vale... No sé si llegar a cambiarlo... Vale, vale... Claro... No es que si yo hago... Patada y izquierda... Que luego hago patada y derecha... No es eso... Es... A lo mejor el cómo hacer la patada... Cómo la explico... La energía... Si quiero una wave... Si quiero que la altura baje... Si quiero... Vale, vale... ¿Sabes? Vale, vale... A ese matiz... Ahora me ha quedado mucho más... Más claro... Porque me había chocado... No te imaginas... Que monto algo en casa... Una hora y media... O media hora... Y luego yo allí hago... Yo que sé... Bogging de repente... ¿Sabes? Dicen que ha salido un anuncio... Hacemos un momento de pausa... Que quiero beber yo también... Aunque realmente... Por mucha pausa que hagamos... Vamos a ir acabando dentro de nada... Llevamos una hora hablando... Ya ves... O sea, es heavy... Pero si espero un segundo de anuncio... Vale... Ya he acabado... Vale... Perfecto... Eh... Creo que hasta aquí... Súper guay todo... Eh... Haría... Si hay alguien en el chat... Preguntas rápidas... ¿Vale? Si alguien quiere... Hacer preguntas ahora mismo... Que sean de contestación rápida... Adelante... Y si no... Vamos a ir ya dando por concluido... Porque es eso... Yo hago que dure... Hora, hora y cuarto... Y entre las preguntas y tal... Ya... Ojalá... Eh... Hacerlo más largo... Pero creo que si no... Para el espectador... Se hace... Un poco pesado... Sobre todo para luego verlo en YouTube también... Pero... Es eso tío... Contigo... Y bueno... Con todos los invitados que he tenido hasta ahora... Me tiraría hablando... Tres horas... Fácil... Ya... Es que es... Es un tema muy extenso... El... Es que tiene muchas... Muchas cosas... Yo voy pensando la pregunta... Que voy a hacerla al siguiente... Vale... Por ejemplo... Dice Rubén... Eric a profesional... ¿Compites en pro? No, ¿verdad? No... Es que... Es lo que he dicho... Me gusta ir paso a paso... Muy bien... Primero una absoluta... Luego ya... Si eso... No me veo aún... Dice Mireia... Un consejo que me puedes dar... Para seguir adelante... En la danza... Supongo... Uno... Un consejo que te daría... Una frase... Pa... A mí me... A mí me motiva ser alguien... En lo que hago... En plan... Me gusta poner como un granito de arena... Como todo el mundo... ¿No? Que... Tú en la vida... Pues quieres poner... Ser algo... No... No alguien más... Es el ser alguien... Y que te motive... Que te gusta... En el baile... Porque hay muchas ramas en el baile... Que te... Que te gusta... Que te motiva... Tener personalidad... Y hacer lo que a ti realmente te mola... Sí... Totalmente... Vale... Súper... ¿Qué te gusta más ser... A Laura pregunta... ¿Qué te gusta más ser alumno o profesor? Profesor... No lo dudo... O sea... Me gusta mucho como... Como alumno... Pero... Es que... Llevo como tres años así... Trabajándolo mucho eso de... De profesor... Y me gusta... Vale... Súper... Súper... Vale... ¿Alguna preguntita más gente? Alguna... Alguna... Rápido... Alguna más... Si no... Damos por finalizado... Pero creo que... Que puede dar tiempo a una más... Si la escriben en... En nada... Tic tac... Tic tac... ¿Te gustaría ser juez? Sí... Pero cuando tenga mucha más experiencia... O sea... Si a mí se me presentará una oportunidad... Digo que no... Pero... Me da igual... Lo que... A ver... Depende... A ver... Pero te gustaría... Yo creo que sí... A mí también me gustaría... Pero... A mí me encantaría... Pero... Claro... Aria... Pasito a pasito... Sería depende... Que se me presente la situación... Pero la haría con una competición más discreta... Que sea como más básica... Pero... Creo que me falta mucha experiencia... Sí... Yo igual... O sea... A mí me gustaría... Pero creo que ahora mismo no estoy preparado... Eh... Dice Laura... Locking o popping... Así... Ajá... Popping... Yo también... Me lo paso muy bien con Locking... Pero es que me gusta mucho el popping... El popping... Popping... A ver... Es que está yo... Dicen... Goti o Entity... No puede... Esto no se puede contestar... Bro... ¿No? Pero Entity son las dos... ¿No vale? Entity... Ah, bueno, claro... Entity porque es... La compañía... Te ha pillado ahí... Claro... Te ha pillado... Dice... Tu respuesta... Se verá afectada en los próximos ensayos... No, pero... Te la ha liado... Eh... Minipi... Me ha perdido, ¿no? Minipibe... No, no... Se la has liado tú... Minipibe... Querías hacer tal... Y te ha dio contestado Entity... Porque es la compañía... No, ya no me sirve... Grupo Goti o Grupo Entity... Aquí no es más ni... Es todo... Ya no me sirve la pregunta... Lo siento... No, lo siento... No se contesta... Se cierra el turno de preguntas... Se acabó... No, no se puede elegir... Es como decir mamá o papá... No se puede... No, no... No se puede... Además lo llevo muy bien... O sea, me motivan los dos por igual... Ahí está... O sea que... Qué guay... Perfecto... Pues nada, Eric... Mil gracias... Me ha encantado... Como siempre he estado muy a gusto... Un placer hablar contigo... ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto del podcast? ¿Algún...? Bien... Estaba nerviosillo, ¿eh? ¿Sí? Tío, verá... Verá... No, pero... Pero... Muy bien, muy bien... No, no... Ha sido guay... Yo no... No intento sacar la exclusiva... La verdad... No intento buscar el título... No... No me interesa... Yo lo que quiero es que todo el mundo aquí esté cómodo y tal... Así que... Esté loco... No, no... Ha estado cómodo y tal... Sí, sí... Que flipas... Cualquier feedback hacia el podcast en general... Yo me encanta escucharlo... Pero vaya... Creo que... De momento estoy haciendo las cosas guay... No, no... Ha estado cómodo y ha sido afluido bien... No lo he visto forzado... Y ha pasado la hora... Rapidísimo... Ya... Realmente... Es que es una conversación entre tú y yo... Pero hay gente viéndonos... Y que nos puede poner cosas... Es que es así... Sí, sí... Lo que pasa es que estoy acostumbrado a eso... Eso sí... Claro... El rollo streamer... Sí... Vale... Pues... Si quieres entonces... Eh... Puedes ahora mismo hacer la pregunta al aire... Para... Para la siguiente persona que venga... Vale... Guay... Y creo que es extensa, eh... Pero bueno... ¿Qué opina de la videoclass? A tope... Venga, ahí... ¡Pah! Claro... Pues... Es extenso... Es bien... Muy bien, muy bien... Me parece... Pregunta... Válida... Completamente... Y se hablará, por supuesto... Eh... Ok... Y además de la pregunta... Para el próximo invitado... Lo que hago también... Es que digas a dos... Personas... A las cuales te gustaría ver en este podcast... Es decir... Que hagas... Literalmente... Nominaciones... ¡Pum! ¡Guau! Tengo que pensar, eh... Mmm... Sí, sí, sí... A una la tengo... Me falta la otra... Venga... Mmm... Mmm... No sé, eh... Mientras la piensas... Voy a buscar... Eh... Lo que he dicho antes... Del Instagram... De Entity... Para poder pasarlo... Perfecto... Si la gente... Ah... Ah... Todo... Que lleva Eric... Que lleva Eric... Que es Entity Dance Family... Y... Una vez más... Dejo aquí... Invitado e invitada... Y sale... Eric... Sus redes sociales... Para que las podáis... Eh... Chequear... Y ver todo su trabajo... Que... Recomiendo muchísimo... Por cierto... De acuerdo... Tengo... Tengo dos... Dale... Ah... Tengo uno... El Borja Muñoz... Ok... Borja Muñoz... Y luego... Eh... Abraham... Lo tengo aquí al lado... A ver Abraham... Saluda... Está... Está súper... Autista ahí con los cascos... Ah... Vale, vale... Tranqui... Tranqui... Está ahí... Es... Muy interesante hablar con él... Abraham... Abraham... Que estás ahí... ¿Aceptas la nominación? ¿Aceptas la nominación? La nominación... Lo consultamos en backstage... Lo consultamos en backstage... Vale, vale... Ok... Ok... Pues entonces... Borja Muñoz... Y Abraham... Perfecto... Pues nada... Creo que... Podemos dar por concluido... El octavo capítulo... Un aplauso... Bravo... Un aplauso silencioso... Porque no le...